¿Cómo están gente? Bienvenidos sean a Pixel Latino, yo soy... ¡Chango! En este video veremos 9 frases con terminación AR o AR que solamente los que jugamos videojuegos podemos entender. Una persona que no los juega yo creo que se quedaría con cara de ¿What? y no sabría de qué estamos hablando, pero para que ustedes vean de qué hablamos y seguramente sabrán de qué hablamos, veamos el siguiente video. Campear. Ojo, esta es una palabra real, no es algo que se hayan inventado en el Call of Duty, pero al igual que otras, el significado para nosotros es un poco diferente. Si bien no es exclusivo de los Freez Person Shooter, es donde más escuchamos ese término de campear. que es campear, simplemente quedarte quieto en un lugar y esperar la oportunidad de matar al enemigo o darle al enemigo. En los juegos de Freez Person Shooter, este tipo de técnica es algo odiosa o chafa, porque pues realmente no estás haciendo nada más que esperar una oportunidad y ya, no te estás moviendo. El término chetear, afortunadamente este término está pasando a la historia y lo único malo es que está viniendo un sustituto que se llama DLC o Fight to Win pero eso pues ya es otra cosa de la nueva era. El término chetear, lo utilizamos porque viene de la palabra shit que es hacer trampa, así de simple. ¿Cómo podemos usar ese término? Bueno, pues en juegos antiguos había unos juegos que tenían códigos ocultos digas el clásico código Konami para tener más vidas, más energía, etc. Y había otra forma que era, digamos, la ilegal de usar estos cheats o de chetear que eran alguna especie de cartuchos que se conectaban encima de... Bueno, antes de conectar tu cartucho ya sea de Nintendo, Super Nintendo, etc. Game Genie era uno de ellos, Game Charge fue otro que fue de los últimos donde tú metías una especie de códigos que estabas alterando la programación del juego para obtenerme una ventaja asombrosa. Afortunadamente, como digo, esto ya está desapareciendo o al menos yo creo que en la época del PlayStation 2 del GameCube y del Xbox creo que fue la última generación donde vi este tipo de cosas que salían para hacer trampa pero como dije, pues ya ahora existe el DLC y no sé qué sea peor si esos cheats o el DLC que tienes que pagar pero bueno combiar este término pues habla por sí solo que es... no es otra cosa más que hacer combos muy usado en juegos de pelea pero pues también se usa en juegos como Hack and Slash este... ahí hay juegos de plataformas que también puedes hacer este... hay unos combillos ¿verdad? por decirlo de una manera, combillos porque son combos cortitos y también ahí este... podría ser en juego de cartas este... existen digamos combos donde este... combinas ciertas tarjetas para este... crear un cierto ataque pues eso también puede entrar dentro de este término que es combiar es simple y sencillo pues hacer combos si es en chicos o largos repetidamente levelear este término es muy usado en los juegos RPG pero no solamente en los juegos RPG en todo aquel juego que involucre este... algún personaje arma vehículo algún... algo que pueda subir de nivel para ser más poderoso de alguna manera entre ese término de levelear un ejemplo de esto es cuando en algún juego estás peleando contra un jefe que es muy poderoso y uno dice ah voy a levelear antes de enfrentarme a este jefe ¿por qué? porque pues obvio si te enfrentas con un nivel bajo pues te van a hacer pinole tienes que levelear para que tu personaje o tus personajes sean más poderosos y tener una oportunidad de ganarle nerfear ¿qué es lo que nosotros queremos decir con la palabra nerfear? bueno en juegos competitivos ya sea juegos de estrategia de pelea de disparos todo lo que involucre este al de alguna manera poder seleccionar personajes armas etc y tenemos lo que son personajes que a veces le hicimos rotos o que el arma está rota que quiere decir que tiene una cierta ventaja contra los demás por un ejemplo de ellos en un juego de peleas un personaje que de algún modo tiene ventajas sobre los demás o en un juego de este un shooter que algún arma que tiene ventajas o los demás o algún tipo de este de personaje etc este muchas veces tiene ese poder de demás o esa ventaja y lo que ocupan es nerfearlo que es este bajar el poder para que esté a la par con los demás personajes con las demás armas con los demás estrategias y sea más justo para los jugadores ahora como es que se originó ese término supongo que han visto comerciales de juguetes en la tele y recuerden algo así como es nerf o nada si precisamente esas pistolas que lanzan petardos o dardos que no hacen daño que se llaman nerf o son de la marca nerf ignoro si es una marca o así se llaman las pistolas pero el chiste es que están haciendo que una bala no haga daño por eso se usa el término nerfear a que algo que hace daño haga menos daño spamear bueno yo creo que el término spam es conocido por todos los que usan frecuentemente internet y en los videojuegos pues es básicamente lo mismo pero resumido a manera de movimientos spamear no es otra cosa más que pasársela haciendo el mismo movimiento o lo mismo una y otra y otra y otra vez que se vuelve bastante repetitivo y es cuando usamos el término spamear tanquear que proviene de la palabra tank o tanque y ese el significado que le damos realmente son dos uno de ellos es que tu rol dentro del juego es como hacer un escudo o un tipo de personaje que es más que nada fuerte con mucha vida y no tanto que sea rápido o que pueda golpear y tu tarea pues viene siendo detener o frenar a los enemigos y dos es que lo usamos como referencia a que alguien le ayude a otra persona a subir de nivel obviamente esto será en los juegos en línea ya sea en los MMORPGs es donde al menos yo yo la escuché por primera vez o escuché por primera vez ese término de tanquear que quiere decir que alguien te ayudara a subir de nivel como pues servía como escudo para que los enemigos lo atacaran mientras tu estabas atacando a los enemigos y de esa manera pues subía rápido de nivel obviamente el personaje que le hacía de tanque que estaba tanqueando tiene que ser muy poderoso de nivel muy alto para que de esa manera ayudara a subir rápidamente al personaje de nivel bajo Upgradear bueno pues este término realmente no es exclusivo de los gamers este es un upgrade por ejemplo un upgrade es estás en Windows 8 y migras a Windows 10 eso es un upgrade y más sin embargo el término que le damos nosotros pues es un poquito diferente este a ese upgrade este que se conocen los sistemas operativos para nosotros por ejemplo upgrade viene siendo de mi personaje en tal juego tiene una armadura que le da 25 defensa voy upgrade voy a hacerle un upgrade para que tenga 60 defensa o en un juego de autos voy a upgrade mi auto para que corra más veloz de lo que corría antes eso es como nosotros usamos ese término y ya por último tenemos rankear que pues lo utilizamos porque refiriéndonos al rango o al rank ranking las posiciones las tablas estas que indica quien es el más chingón en cierto juego y a algunas personas les importa mucho esa posición otras simplemente no le toman importancia pero eso es a lo que se refiere o nos referimos cuando hicimos rankear que es tratar de subir en la tabla de rango independientemente del tipo de juegos que jueguen yo creo que están familiarizados con alguna de estas frases o mínimo la han escuchado antes gracias por ver este video si gustan pueden seguirnos a través de nuestro grupo en facebook y hasta la próxima